¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lamar de Sara y esto no es Pais para viejas. ¿Qué trae hoy Lamari? ¡Madre mía de mi vida! Vamos a ver si es cierto esta crema que estoy viendo por todas partes y que me tiene alucinada. Así que digo yo que no voy a ser menos. Crema mágica de café, 3 ingredientes, 4 minutos con este aparatejo. Así que os digo cantidades, 120 gramos de azúcar, 35 gramos de café soluble y aquí tengo 140 mililitros de agua que dicen que tiene que estar muy 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 fría. Yo la acabo de sacar del congelador que la he puesto un ratito. Así que tengo aquí un bol preparado y esto es tan fácil como añadir el azúcar, el café y el agua. Así que le voy a dar caña y voy a estar. Pues dicen que 4 minutos. Dale que te pego. Vamos a ver cómo va. Os cuento por qué paro esto porque si no, no me oís. Yo estoy flipando. Solo han pasado 2 minutos y mirad cómo va. Me voy a por los otros 2 minutos. Es alucinante. Pues yo no sé. Me han pasado 3 minutos y mirad. Es que ya está. 3 minutos. A lo mejor es que le he dado mucha caña, ¿no? Me parece alucinante. Madre mía. A ver. Guau, qué pasada. Un poquito más de azúcar para mi gusto, ¿eh? Lo veo un poquito fuerte. O menos café. Madre mía, es impresionante. Fijaros. Yo por lo menos 3 minutos he tardado. 3 ingredientes. Es que es una pasada. Bueno, bueno. Pues nada. Esperadme que lo voy a poner en copitas y os enseño la presentación. Alucino, vecino. Pues así, en copichuelas, es como la voy a presentar yo. Y con unos fideicos de chocolate. Que me encanta. Que le va muy bien al café. Oye, pues he flipado, ¿eh? Con la receta enamorada de la vida, yo me hallo. Ya me decís qué os parece, ¿vale? Hasta aquí la recetuki de hoy. Impresionante. De verdad. En dos palabras, como decía ese. Impresionante. Pues canta conmigo. Suscríbete, dale a like. Tócame la campanilla. Y olé. Recuerda siempre que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. Os dejo foto porque esto es un espectáculo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!